de la tarde con Leila, Miguel, Valentín, y Danilza, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Danilza Peña, Leila Mejía en la conducción de este espacio. Los lunes tenemos a Israel Abreu, nuestro experto en finanzas, en la consulta financiera. Olga Almanza, nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del programa. Gabriel Dávila maneja los controles, Michael se encarga de los videos, y estamos con ustedes de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde por Rumba noventa y ocho punto cinco. También puede buscarnos en internet en la página www.rumba985fm.com y además estamos en YouTube, en el canal de YouTube de Rumba noventa y ocho punto cinco. Gracias por abrir esta semana laboral con nosotros hoy lunes, lunes once de julio. Estamos como siempre contentos de contar con el placer de su sintonía. esperamos que estén muy bien empezando esta semana con mucha energía. Los saludamos a ustedes y saludos compañeros. ¿Cómo se encuentran? Este lunes. Muy bien, Leila, gracias por por estar con nosotros nuevamente. Es un privilegio y al igual que Israel, Israel le toca hablar mucho. Mira, yo quisiera llamar la atención sobre algo que leí hoy en un periódico digital con relación a una medida que ha tomado el gobierno que no ha sido publicada oficialmente por el gobierno como es usual porque se trata de un decreto y el decreto en la consultoría jurídica no lo ha hecho público el decreto, pero ese periódico que se llama El Pregonero, que es bastante ágil a pesar de que es un periódico aparentemente pequeño y no es tan conocido en estos ambientes en que nos desenvolvemos, ¿no? Me dicen que es muy popular en, bueno, que es muy popular y que se lee mucho y que tiene, usualmente da noticias que muchos otros periódicos no le interesa o no dan. Ese periódico divulga hoy, extrayendo la información de una página de una institución del Estado, creo que de la de pensiones y jubilaciones, un decreto del Poder Ejecutivo pensionando a 523 personas de un fuetazo, 523 personas, muchas de las cuales, según el periódico, son viejas figuras del Partido Revolucionario Dominicano, hoy PRM. Mira, yo creo que todo el mundo tiene derecho a una pensión, especialmente en la etapa final de su vida, en un país como este donde no hay muchas oportunidades y cuando la oportunidad se va, es muy difícil que te regrese. Y hay que estar atento a la puerta de tu casa para ver cuando ella pasa, porque normalmente pasa muy fugazmente por tu casa. Y a veces no lo hace con ruido de tambor, sino apenas perceptible. Y se necesita tener un oído especial y una visión especial para ver que la oportunidad pasa por tu casa. Entonces, a toda esa gente que no tiene la oportunidad de ver pasar esa oportunidad frente a su casa. A veces el auxilio del Estado, el auxilio del gobierno, es lo que salva la situación. Y tienen derecho a disfrutar de, de, porque se pagan impuestos para preservar la estabilidad de una comunidad o de una sociedad. Porque si dejamos libre todo a las fuerzas del mercado, resulta que siempre, siempre, sin lugar a dudas, el más fuerte se come al pequeño. Entonces hay que proteger a los más vulnerables. Es una de las tareas del gobierno. Pero yo creo que los gobiernos, a pesar de que tienen esa obligación y esa tarea, no pueden abusar de los recursos del Estado. Porque si tú otorgas pensiones a personas que a lo mejor no han laborado nunca con el Estado, y lo hace con un criterio partidista, es decir, para beneficiar principalmente a figuras de tu partido, o a personas que militan en tu partido, evidentemente está haciendo uso de recursos públicos con fines proselitistas. Eso es una realidad. Yo nada más quería llamar la atención sobre eso, porque a mí me parece que los gobiernos tienen que actuar a veces con más comodimiento, porque hay tanta gente pidiendo ahora mismo que le den el 30% de lo que, del dinero que le pertenece de las pensiones. Y el gobierno tan graciosamente otorga pensiones por aquí, por allá, sin tomar en cuenta los servicios que una persona le ha prestado al Estado, yo creo que no es justo. Yo, Leila, si tú me lo permites, en función de eso, que no es mi tema, no quisiera que me restaran estos minutos de mi media hora. No es imposible. No es imposible. Yo, de hecho, te iba a dar paso porque al tratarse de algo del PRD, entiendo que tú eres la persona idónea para tomar la palabra. Pero, no obstante eso, a lo que me quiero referir es que yo no estoy en desacuerdo con las pensiones. No estoy en desacuerdo. No, yo tampoco estoy. En ningún orden. Ahora, con lo que sí estoy en desacuerdo es con que, con la, con la repartición alegre del patrimonio público. Y esto en función de, de las necesidades que tiene nuestra nación, los ciudadanos dominicanos, y, y esto reflejado en la condición de vida y en las mismas estadísticas incluso, que presentan las instituciones que se encargan de compilar este tipo de información, como el Banco Central. Por ejemplo, como que el dominicano es 23.86 por ciento más pobre, o en sentido general, la situación inflacionaria que vivimos, que encarece cada día más la ganasta básica familiar versus, ¿verdad? Salarios tan bajos como en República Dominicana vivimos. Y que el crecimiento que hemos tenido durante los últimos treinta años no se haya traducido en desarrollo económico. El hecho es que en ese orden, en países nórdicos, ahora no recuerdo el nombre del país que lo está implementando, existe el ingreso mínimo obligatorio. que, ojalá, y a mí. Que no es lo mismo que el salario mínimo. Exactamente, muy bien, muy buena acotación. El ingreso mínimo obligatorio se trata de que todo ciudadano, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, pueda percibir por lo menos lo necesario para sobrevivir en el sistema económico del cual se refiere. Hay un país nórdico que más adelante lo voy a buscar. Creo que Dinamarca, creo. Yo no tengo el nombre ahora en la mente, pero ojalá y que República Dominicana tome como norte, porque al final la comparación siempre la hacemos en función de quienes están peor que nosotros. Y para mí, quien está peor que yo no es un norte. Yo no quiero parecerme a ellos. Mis nortes son, por ejemplo, Dinamarca, que está entre los tres países con mayores facilidades para hacer negocios y con mayor calidad de vida. Y un país en donde se vive, bueno, es un país en donde el gobierno es de centro izquierda. Es el caso de Nueva Zelanda, que lo traté aquí en un momento, que también actualmente quienes gobiernan son los de centro izquierda y que también sacaron a New Zealand por los años 80 de la situación económica que estaban viviendo en esos momentos, a pesar de ser un país rico como lo es Venezuela, por ejemplo, o como lo es Colombia y que no se tienen mayores expectativas de gobiernos de centro izquierda o de izquierda totalmente. El hecho es que en ese país nórdico el ciudadano percibe, ahora mismo es un modelo que está en prueba, tiene dos años y que abarca un 20% de la población de ese país, devenga 650 euros mensuales en ocasión de no realizar ninguna actividad. Ojalá y que el Estado Dominicano llegue, ¿verdad?, a alcanzar ese nivel de estabilidad económica y social, en donde todo ciudadano tenga seguro, su educación, su alimentación, su vivienda y a llevar su seguridad ciudadana y una vida relativamente digna. Eso quería acotarlo porque no estoy en desacuerdo con las pensiones bajo ningún concepto. Yo creo que es una responsabilidad del Estado proveer, ¿verdad?, las necesidades básicas a un ciudadano que se encuentra en condición de envejecimiento. Yo creo que tengo una diferencia con usted, porque los otros días lo toqué con usted y usted me dijo que no le gustaba eso. No, 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 lo que yo he dicho, yo no estoy en desacuerdo con las pensiones de ninguna manera. Yo lo que digo es que no se puede hacer uso, exactamente lo que tú dijiste, que no se puede hacer un uso alegre de los recursos del Estado para dar pensiones muy, con un criterio de partido político, porque lo que publica el periódico que gran parte de esas personas que han sido beneficiadas con una pensión, que pensiones de miseria, porque todas esas pensiones están al nivel de prácticamente de un salario mínimo y eso no resuelve ningún problema a ninguna gente. Pero el Estado no puede, no puede favorecer a la gente que pertenece a su partido con, en detrimento de la gente que no pertenece a su partido. Es decir, el dinero público no puede ser usado para hacer proselitismo, eso es lo que yo estoy metiendo. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Entonces, yo creo también que, fíjate, yo creo también que las pensiones del Estado deben darse a personas que le han servido al Estado. Entonces, aquí hay gente que ha recibido o que se ha pasado 40, 50 años trabajando en el Estado en posiciones muy bajas, por de muy poco nivel, y al final, después de eso, de mucha brega, reciben una pensión de 15, de 10 mil, de 20 mil pesos, y sin embargo, cualquier persona que nunca le ha trabajado ni siquiera un año al Estado dominicano es pensionado con 50, con 60 mil, incluso periodistas que nunca le han servido al Estado dominicano. Yo creo que si a mí mañana, por ejemplo, y no te lo estoy diciendo, no es una invitación, ni una citación al gobierno para que lo haga, pero si a mí, por ejemplo, el Estado Dominicano, con el pretexto de que yo ocupé en dos oportunidades, posiciones en el tren gubernamental, mañana me sale con una pensión que yo no he pedido ni he solicitado, yo no la aceptaría, y la encontraría hasta ofensiva. Claro. Mira, Miguel, Miguel Valentín, bueno, todos, compañeros, hay un tema que yo quería tratar la semana pasada, pero por razones de sentido común, lo postergué, porque la semana pasada habían otras prioridades, hablamos más del tema del caso Medusa, y era lo lógico en ese momento, entonces decidí esperar, porque ese tema no era prioridad, ¿verdad? Pero sí, en la entrevista que hicimos al diputado Rojas, yo se lo planteé manera de pregunta, él como que no quiso entrar mucho en eso, así que lo quiero traer brevemente, porque me interesa también conocer la opinión de ustedes, sobre todo la de Miguel, que quería tratárselo, él no estaba, Miguel no estaba ese día, quiero la opinión de él. El expresidente Danilo Medina, en mi opinión, es uno de los mejores, si no el mejor, estratega político de este país, siempre he pensado eso, yo siempre he pensado eso, y yo no creo que él cuando habla, sobre todo en un discurso, sobre todo en un discurso que él ha planeado, dice cosas espontáneas, o por el calor del momento, o improvisadas, no creo, no él, eso lo puede hacer otro político, pero no él, él siempre, lo que él dice responde a algo que él previamente ha planeado, muchas veces producto de una estrategia, puede ser acertada o no, ya eso puede ser objeto de una discusión, dependiendo de la opinión de cada quien, pero no es improvisado, yo estoy convencida de eso. Él, la semana pasada, por eso decía que era un tema de la semana pasada, el fin de semana anterior, no este, no ayer y antes de ayer, sino el anterior a este, hubo una actividad grande del PLD en el cual el presidente Danilo Medina dio un discurso importante, pero yo creo que quizás lo más importante de ese discurso no fue reseñado por la prensa, y yo creo que fueron unas declaraciones que en mi particular forma de verlo tenía muchísima, muchísima trascendencia. Fue un momento en que el ex presidente dijo, le dijo a los militantes del PLD, algo que me sorprendió, yo creo que le sorprendió a ellos, porque la reacción, los aplausos tímidos, la cara de muchos de ellos, no, fue de sorpresa, fue de sorpresa, se notó, fue de sorpresa. Él les dijo en un momento, refiriéndose al gobierno de Luis Abinader, a los presidentes hay que dejarlos gobernar, ya cuando tengamos nuestro candidato, porque ellos van a elegir candidato, creo que a final de este año, es verdad, me parece, a final de este año. 16 de octubre, 16 de octubre a la fecha. Ya cuando tengamos candidato, a partir del año que viene la campaña, nos dedicaremos de lleno a hacer oposición, esa parte la estoy parafraseando, pero la otra la estoy citando textual. Pero vamos a dejar, hablando de su militancia, al presidente gobernar, es decir, él le habló su militancia planteándole una tregua respecto a este gobierno, que altamente inusual, porque las treguas que la oposición da a los gobiernos son de cien días, son de cien días, eso es lo que se estila. Y eso tiene que responder a una estrategia, es un espontáneo, es un improvisado, eso tiene que responder a una estrategia, que cada cual, dependiendo de su opinión, puede tener una lectura. Yo tengo la mía, que puede estar completamente errada y divorciada de lo que es. Yo creo que tiene mucho que ver con el, la, lo claro que tiene Danilo Medina, el papel trascendental que tiene su partido, el cual él preside, de caras a las elecciones venideras, de jugar un rol para definir las elecciones. Es una opinión mía, que puede estar completamente divorciada de la realidad, pero yo estoy convencida de cual que sea esa estrategia. Esa posición no improvisada, porque Danilo no improvisa, responde alguna estrategia, porque claramente lo que él planteó su militancia fue que le dieran una tregua al gobierno de Luis Aminadé. Ya habiendo dicho eso, me gustaría conocer la opinión de ustedes, sobre todo la de Miguel. Saludo, saludo. Saludo, saludo, Valentín. Mira, yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que el presidente, el expresidente Medina es un gran estratega de la política, pero además une a esa condición, a esa cualidad, un gran control de sus emociones. Eso, eso permite que cuando, en un momento de saltación o de citación frente a una multitud, realmente no se salga de un guión previamente redactado por él. Exacto. Y yo creo que es razonable lo que él ha dicho, porque el partido, el partido de la liberación dominicana, quizás no esté todavía del todo recompuesto como para poder hacer el tipo de oposición que él quiere para tratar de recuperar el poder que perdieron en el 2020. De todas maneras, yo creo que es sabia su su exhortación, porque en momentos difíciles, estamos atravesando por un momento difícil en el país, no solamente por la situación interna, sino por la influencia externa, es decir, todas esas, todas esas ráfagas exógenas que están soplando sobre la República Dominicana contribuyen a empeorar una situación, cualquier situación que pudiéramos tener. Y entonces, en momentos así, es que un país requiere y exige de su liderazgo cierto nivel de responsabilidad. Y yo creo que el presidente, el expresidente Danilo Medina, es un hombre que ha demostrado que actúa con un alto nivel de responsabilidad con relación a sus obligaciones como líder político. El líder político que realmente es, él preside y lidera hoy en día, quizás el que pueda ser el segundo partido más importante del país. Y quién sabe, ¿no? La definición de cuál es el primero se decidirá en el transcurso de la campaña electoral. Pero yo creo contigo, Leila, primero, a mí me pareció que fue muy acertada, razonable, en este momento, porque lo peor que no pudiera pasar, es que un irresponsable exalte las pasiones de las multitudes y provoque un caos que luego se va a arrastrar con él a los, contra los que van dirigidos y los que la promueven al mismo. Porque ese tipo de actitud tiene el efecto boomerang y la historia así lo comprueba. De manera pues que yo comparto tu opinión. Yo creo que el presidente Danilo Medina lo que ha hecho es proteger incluso a su propio partido porque entiendo yo, y quizás ese es el mensaje que está debajo de las palabras, oculto en las palabras, que quizás todavía el partido no pueda ser la oposición que realmente el partido quiere. Yo también voy en consonancia con lo que establece don Miguel y tú, Leila, en relación a una oposición responsable. Más que cualquier tipo de oposición no constructiva, el agregarle valor a la gobernabilidad, a la gobernanza, como querramos llamarle, definitivamente es responsabilidad de todos los componentes que forman parte de la vida política en República Dominicana. Y es de estrategas, ¿verdad? Y de estadistas, el plantear posiciones responsables como la que acaba de plantear Danilo Medina. No, esto no significa, ¿verdad?, que en alguna medida nosotros estemos de acuerdo con algunos tipos de jugadas o jugarretas, como la quieran llamar, que se han evidenciado, como por ejemplo convocar al Consejo Económico y Social y deshabilitar o no convocar a las mesas que tienen mayor importancia social, como es la discusión sobre el tema de los hidrocarburos. La discusión sobre el tema de... Esa lugar reta proviene no del no, sino del oficialismo. Por ejemplo, el disolver la mesa para un pacto fiscal en donde se hable de la responsabilidad fiscal que deben asumir los gobiernos, no solamente por este, sino quizás también por la evaluación del pasado y el futuro de República Dominicana. Entonces, yo creo y voy cónsono con esto, al margen de que uno tenga intereses políticos y en este momento estemos en oposición. Yo creo que la oposición debe ser responsable y junto con sus críticas, entonces, hacer planteamientos que puedan ser llevados a cabo. Creo que Valentín ya está en el aire. Valentín, sí, Valentín está conectado. Valentín Medrano. Y Danilza está ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Saludos. ¿Danilza está ahí con nosotros? No, no ha llegado Danilza todavía. Es que yo tengo como una cosita que está tapando un poco la cámara de un lado, pero del lado de Israel yo no veo más allá. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Saludos al pueblo dominicano. Saludos a, bueno, la grey de seguidores de RCC Media, que señores, la influencia de esta red de medios es indiscutiblemente abrumadora. Uno accesa a las redes sociales, se da cuenta de que entre las primeras opiniones, las más buscadas, las más leídas y las más comentadas, pues están las que se producen a través de esta plataforma de de muchos medios de comunicación que están aquí. Bueno, miren, yo yo honestamente creo que los que ustedes dicen me llenan muchísimo a mí de tranquilidad, porque si bien es cierto que nosotros estamos viviendo en un periodo de crisis, crisis que viene dada por la situación post-pandémica y pandémica, porque aún no hemos salido definitivamente del problema de la pandemia, que. No, le agrego que hay una subvariante nueva, Valentín, que se llama Centaurus, o Centarios, pero sigue, sigue. Oye, deja de estar leyendo tantas cosas, Leila, porque tú asustas, ¿cómo se sienta a quién? Lo dijo aquí, el Colegio Médico Dominicano, o sea, aquí, aquí, no de que fuera, aquí. Wow. Bueno, el caso es que tenemos esa esa situación de crisis que provoca una crisis o ha provocado una crisis económica que a su vez se agrava por la situación bélica que se vive en en Europa respecto a la al conflicto bélico ruso-ucraniano. Y esa es la realidad. Entonces, es inteligente de parte de la oposición política en un momento como ese, como este, y en una situación de crispación, indefectiblemente de todo. Estamos hablando de que la actitud del presidente, expresidente Medina, es como una especie de poner la otra mejilla, porque no hay dudas de que su partido político es el principal objetivo de la denominada lucha contra la corrupción, que es parte de las políticas públicas del actual gobierno. Y que, indefectiblemente de ello, y a sabiendas de que lo ponen a sonar, los arandean, si ustedes buscan las 50 primeras páginas de la denominada acusación medusa, que es el titular de todos los medios de comunicación de todos estos días, segmentada, segregada, opinada, telgiversada. Bueno, si lo buscan, verán que sin razón de ser, de forma aviesa, absurda, abusiva, en abuso justamente de lo que tiene que ver con el poder que les confieren las leyes y la constitución de la república, el órgano cruzador, lo mencionan, lo mencionan innecesariamente, y mencionan no solamente la república, que es el titular de la